Axel, mándale cumbia Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto a comer Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar, cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor, porque aún tan lo más y cada golpe que te da la vida se te va Una noche más que duermo a solas, otra noche que la paso hablando solo Un dolor que me acompaña contando las horas, de la vida que se va a conocer me roto Porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento Porque demonios mi fe está perdida, como le hago con tu sentimiento Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto a comer Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar, cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor, porque aún tan lo más y cada golpe que te da la vida se te va Porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento Porque demonios mi fe está perdida, como le hago con tu sentimiento Porque contigo siempre fue el sentimiento Porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento Porque demonios mi fe está perdida, como le hago con tu sentimiento Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto a comer Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar, cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor, porque aún tan lo más y cada golpe que te da la vida se te va ¡Héctor del Faro! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡ hehe! ¡PNHCifield! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! Muchas gracias por irme a para cuando más� Dontvoy En像숟 esen Eva Ya